¡Hola mijoleros y mijoleras! Bueno, hoy estoy con un soya que os quiero recomendar mucho ya que me parece una pequeña joyita que tenemos aquí en España y la verdad es que os lo recomiendo mucho así que os vengo a contar por qué me parece una joyita ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En cuanto a la mangaka creo que no es necesario que os cuente mucho ya que Yoko Kamiok es una de las veteranas del género y autora del famoso manga Hanna Yoridango El dibujo de Yoko Sensei es peculiar en el mundo del soyo y bastante reconocible líneas firmes y tramas sencillas sin exageraciones al menos que la escena lo requiera y como vemos en las sobrecubiertas de este manga las ilustraciones son preciosas The Grand World la sitúa en el restaurante familiar de Mio una chica amante del BL que den dos nuevos clientes, dos chicos universitarios su nueva inspiración para su novela uno de ellos es el amable Tora y el otro es el gruñón Okami que odia particularmente la comida casera mientras Mio vive en su mundo furioso y tendrá que lidiar con un grave problema el área comercial donde está su restaurante se volverá un centro comercial Mio intentará salvar el restaurante pero ¿qué tendrán que ver estos dos chicos con esto? pues The Grand World es uno de mis favoritos de Yoko Kamio tengo que confesar que a mi su obra maestra Hana Yoridango me costó bastante no digo que sea mala pero me costó bastante terminar de leérmela se me hizo un poco pesadita la obra y la verdad es que me gustan más las obras cortas de Yoko Kamio que su obra maestra en sí y The Grand World la verdad es que me fascina o sea me encanta su soyito que te lo lees cuatro o cinco veces y no te aburres de él o sea de verdad es muy recomendable, muy entretenido y disfrutas leyendo muchísimo yo muchas veces digo que cuando estás leyendo un soyo y terminas el primer tomo o uno de los tomos y no te deja con esa chispa de querer leer más es que es un mal soyo y en este caso terminas un tomo y necesitas el siguiente me parece que se sale un poco del soyo convencional porque mantiene un equilibrio muy bueno entre los conceptos personales de los protagonistas y el romance en sí y no se te hace como el típico soyo y por eso digo que es un poco que se sale del soyo convencional me encanta mucho la creación de los personajes de Mio y de Okami y Tora la verdad es que me encanta como ha creado también el personaje de Mio porque nos representa un poco a las Fuyoshis cuando vemos cuando shipeamos y la gente no nos entiende me encanta el papel de la abuela de Mio porque ella también es como Fuyoshi y me encantan esas situaciones de Fuyoshi que tiene el manga hay shipeo sí que hay un poquito de shipeo pero tampoco hay muchas personas que han dicho que como que sí entre los dos protagonistas hay demasiado shipeo no tiene situaciones y ya está no son muchas es un soyo así que pues eso sí que hay alguna cosilla pues que hace la gracia Yoko Kami porque es fan del día hoy y por eso ha creado el personaje de Mio y la verdad es que como nos vamos a shipear entre estos dos y es que también nos da unos momentazos un poco en los primeros tubos que Yoko Kami que llevas una carrera muy larga de shoyo y nos debes un ya hoy sobre todo por el personaje de Tora o sea como nos vamos a shipear con Tora por favor o sea cuando habláis el manga lo entenderéis pero como nos vamos a shipear y nos debes un manga ya hoy Yoko Kami que llevas muchos años ya y nada me encanta muchísimo este este soyo me ha gustado muchísimo y ya os digo que es un manga muy muy entretenido que vais a disfrutar de leer cada tomo que no flaquea en ningún momento que que lleva todo muy bien hilado y ya os digo que pues tiene un equilibrio muy bien entre el romance no es todo romance 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 sino que pues sacan los conflictos de Tora que tiene pues un problema con el amor o Kami pues que tiene un problema con el padre y Mio pues que tiene que salvar el restaurante ¿no? y me encanta me encanta muchísimo sí que le voy a sacar un poquito malo a este manga es un poco el final me parece un final un poquito sosillo la verdad Yoko Kami este no sé me hubiese gustado un final un poquito más trabajado y más más emocionante que te deje ahí con las ganas de leer más o no sé sí que te dejas las ganas de leer más ¿no? pero no sé me hubiese gustado un final un poco más trabajado y nada de verdad os recomiendo muchísimo esta joyita de soyo que tenemos en España y Yoko Kami es que no suele decepcionar con sus cosas más a la vez alguno puede flojear un poco pero no suele decepcionar con sus con sus hoyos y nada de verdad leoslo si no lo habéis leído porque es fantástico vais a pasar un rato muy muy bueno si os encanta el soyo pues hasta aquí la reseña de hoy espero que os haya gustado dejadme abajo en comentarios si lo habéis leído y vuestra opinión y pues si tenéis alguna duda si no la habéis leído pues si tenéis alguna duda pues también en los comentarios me podéis preguntar también podéis dejar cuáles son vuestras obras favoritas de Yoko Kami abajo si queréis si os apetece y nada espero que os haya gustado la reseña y nos vemos en el próximo vídeo matane